Hola que tal vamos ya con las revistas del mes de mayo y la primera que de la que vamos a hablar es de la Hola Fashion la Hola Fashion viene así, viene con esta cartulina y nos dice que Hola Fashion te regala una sesión de maquillaje en MAC, valorada en 35 euros, dice que es con un profesional de MAC, unos 30 minutos y que podemos solicitar esta promoción del 18 de abril al 15 de julio de este año, localiza tu punto de venta más cercano y hay que pedir cita previa dice un maquillador profesional de MAC realizará un look personalizado en 30 minutos, imprescindible cita previa y sujeto a disponibilidad de horarios o sea que esto es un vale para que podamos llamar a MAC y reservar una sesión de maquillaje de 30 minutos regalo exclusivo de Hola Fashion la revista nos cuesta un euro con 90 y bueno la revista Hola Fashion ya hemos hablado de ella muchas veces es moda pero siempre es con gente famosa modelos así muy reconocidas que hacen pues la actrices que hacen los posados de la ropa este mes también lo que tiene de especial es que podemos ya suscribirnos a la Hola Fashion sin tenernos que suscribir a la revista Hola antes era valía 70 y tantos euros suscribirse a Hola porque era a las dos revistas y ahora por 11,90 que es el precio de 10 revistas podemos suscribirnos todo el año la Hola Fashion lo que sí que tiene bueno que es como el Hola que también te dan una tarjeta y tú vas al kiosco el día que que sale y te dan la revista en el momento y vamos ya con la revista Glamour a ver este mes la revista Glamour viene y muchas otras también vienen llenas de muestras muestras de colonias casi todas a ver si os la enseño así viene con esta con esta muestra que se va a caer cuesta 3,50 euros este mes y bueno nos trae esta muestra de esta colonia de escandal y de regalo trae este labial de la firma camaleón y he cogido el tono rojo este yo en mi kiosco he visto el rosa y el verde y este es así es un jumbo y este sería el tono este rojo es un rojo pero es un rojo rosado no es este rojo de aquí esto por lo menos al natural esto es rojo y este es un rojo de estos que tiran a rosa voy sacando las muestras porque si no escriben la revista no puedes ni con ella esta es una muestra de la colonia de Yador viene así para olerla un poquito más de veces también vienen estas tarjetitas estas luego lo que sigue como marca páginas que sirven de Prada luego esta de Alien y esta cremita de Rituals que es una crema para la cara crema anti-edad de día luego también traen así algunos de estos para que huelas y tal y ya está para el mes que viene el regalo que nos anuncia es esta bolsa para la playa en estos tres colores este mes no nos anuncia como el mes pasado que nos anunciaba lo que traía la revista de Grande y la que traía que este mes lo que traía la pequeña la Pocket es un botecito de estos de bálsamo de Carmex este mes solo anuncia el regalo de la grande que será esta bolsa de playa no anuncia el regalo de la pequeña y luego lo de la suscripción o suscribirnos a la revista sería este lote de productos de Vichy la suscripción nos costaría 26 euros luego la revista Bazaar Harpers cuesta 3,75 este mes y trae productos de Sensilis de maquillaje yo os iré dejando las fotos de lo que he visto he visto este labial que es velvet otro que había que era mate había un gloss también una laca de uñas y una sombra de ojos como individual lo que pasa es que de Sensilis como generalmente el envase es negro y no ves el interior pues no ves lo que lo que te trae el maquillaje no sabes para no lo ves y para elegir la verdad es que es un poco de aquella manera entonces yo he cogido este que es el color ponía 207 terracota y es este va también con este sistema de apretarlo por debajo y es un labial normal el otro si que era mate pero es un amarronado pero una amarronada así claro supongo que en otros sitios habrán otras cosas como tampoco dice que es lo que viene simplemente pone regalo de Sensilis puede ser que nos encontremos más cosas la revista Bazar Harpers nos suele anunciar regalo entre un mes para otro y nos dice para suscribirnos con un 20% de descuento este mes vamos a encontrar alguna suscripción más que no hay regalo simplemente nos hace un 20% de descuento en la suscripción viene también con un catálogo del corte inglés de accesorios que bueno pues siempre está bien porque al fin y al cabo no deja de ser como un poco también una revista para darnos ideas de lo que se está llevando ahora le ha cogido también lo que es la revista estilo en la revista estilo me gusta bastante porque es la ropa que al fin y al cabo ves en la calle que es la que te vas a poner este mes nos viene con la hija de Serrat que se llama Candela y por suscripción a la revista este lote de productos de Carmex y la suscripción nos costaría 26 euros y luego aquí nos viene lo que la revista woman que yo no he cogido porque lo que traía de regalo eran estos sets de manicura y como aquí bueno se ven perfectamente como los que vienen estos cuatro modelos que es un set de manicura con con un esmalte luego he cogido la revista Clara a ver si soy capaz de enseñarlo nos cuesta 3,95 y viene con este libro de cómo cuidarse a partir de los 50 dice joven a los 50 el manual para llegar sana y sentirse bien bueno no dejan de ser pues eso es ejercicio un poco de menú sano y así un poco recopilación de cosas que que ya las mismas revistas declaran es lo que sale es una recopilación para tener más en cuenta lo que el estilo de vida que tienes que llevar para poder estar más sana que todos sabemos lo que tienes que hacer lo que pasa es que es difícil a veces hacerlo nos trae también de muestra este aceite del vive este aceite extraordinario la revista Clara no trae o yo no he sabido ver lo que hacían este mes por suscripción lo que sí que te invitan varias veces en la revista es apuntarte a lo que es la página web de ellos a la a la newsletter y tal para que estés al día de lo que hacen de lo que publican la revista Clara es una revista así que un poco de moda un poco de menús de dietas cuidarse un poco así variada un poco general pues de temas que consideran que nos puedan interesar y de regalo trae esta crema de Nowbuy que es esta crema hidra plus es una crema facial una crema hidratante Nowbuy es una marca de cosmética natural y bueno la verdad es que son productos que están bastante bien luego también aquí la revista Clara nos hace el anuncio que vendrá la Inestyle lo que pasa es que yo la Inestyle no la he cogido este mes y bueno para las que sois de Madrid hacen un evento que se ve que bueno que puedes asistir en este hotel que hacen un evento de belleza pero son estas cosas que solo hacen en Madrid o sea que todas las demás no a no ser que vayas a ir justamente ese día a Madrid para algo pues no no podemos ir luego tengo la revista El cuesta 3,95 y nos viene de regalo esta máscara de pestañas de Catrice dice la Luxury Lashes que es esta a ver va a ser plateada ahí y yo tengo esta que es la Luxury Lashes igual pero las letras son en dorado la dorada pone Dramatic Lashes y aquí pone Ultra Black esta no la voy a abrir porque tengo varias abiertas ahora pero bueno yo creo que debe ser bastante parecida aunque hay algo que que a lo mejor el cepillo no es el mismo porque en esta pone Dramatic Volumen la verdad es que esta deja pestañón que está muy bien que funciona muy bien tiene el cepillo bastante grande uno de los cepillos pequeños es este cepillote pero teniendo un cepillo grande no te manchas con él a veces yo me mancho muchísimo más con un cepillo de los pequeños tipo de Li Plus que con estos grandotes no sé seguramente hay alguna variación porque lo que varía sería esta es Ultra Black y esta es Dramatic Dramatic Volumen por esta da más volumen que esta la Real Style también nos viene con bastantes muestras de colonias viene el día de la madre y tenemos que empezar a elegir que colonia es la que queremos pedir dice bueno pues esta tarjetita con el abuelas de la BIEB esa tarjetita también de Prada estas tarjetitas también de Narciso la de Alien y luego nos viene también de Rituals esta muestra de de una crema facial a la vez que viene nos anuncia estos necesers en estos cuatro colores y nos dice que el mes que viene saldrán las revistas el día 22 o sea que no saldrán tan pronto como han salido estos últimos meses que salen siempre entre el 19 y el 20 pues saldrá el día 22 bueno ellos nos dicen que es una cartera no un neceser también él este mes también lo único que nos pone por suscripción es un 20% de descuento a la suscripción y no pone regalo luego trae lo que es la El Decor que es viene así bastante gruesa la revista es una buena revista de decoración y ahora para poner también la casa un poco más de cara al verano y eso pues un poco más de ideas para esta temporada bueno ninguno de los dos labiales me desfijo porque ya me he rozado y los tengo los dos ya ahí un poco empachurra y también traen lo que es el catálogo de accesorios del corte inglés no sé si antes pues bueno gafas bolsos patos joyas un poco así variado que también nos sirve para tener un poco de ideas para tener y ya la última revista que he cogido ha sido la revista Telva la revista Telva es tu suscrita cuesta 3,95 y nos dice que para el mes que viene el regalo que traerá será Telva Fitness que es un suplemento de Telva y por suscribirnos a la revista este lote de productos de Lancel la suscripción cuesta 49,99 el valor del lote de productos es de 114 euros y Telva también lo que trae de suplemento es Telva Casa también un suplemento de decoración la revista Cosmopolitan que tampoco he cogido traía como regalo y os dejaré las fotos de todas las que no he cogido pero bueno aquí creo que se ve muy bien porque yo lo que he visto ha sido esta bolita que es un gloss esto no me ha gustado pero que las que encontréis trae todo este tipo de cepillos que a lo mejor sí que son cosas más interesantes que solamente yo que he visto el gloss y ya está hasta aquí las revistas de este mes que os iré dejando las fotos de las que no he cogido porque no me han llamado tampoco demasiado la atención este mes espero que os haya gustado que os sirva de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego